En 2018 todos los coches nuevos y furgonetas ligeras tendrán que tener incorporado un dispositivo de llamada automática al número de emergencia 112 para que pueda avisar en caso de accidente. El Parlamento Europeo ha dado luz verde a esta norma con el objetivo de salvar vidas y reducir la gravedad de las heridas. El dispositivo podrá ofrecer a los servicios de emergencia datos como el modelo de automóvil, la hora del accidente y la localización exacta, entre otras informaciones básicas, pero sin que puedan ser transferidas a terceras partes sin consentimiento. Según los datos de la Eurocámara, en 2013 hubo 26.000 muertes por accidente de tráfico en la Unión Europea.